muy buena gente bienvenido y ahora sí de verdad el cuarto de rock si este es mi cuarto mi reino bueno esta parte de atrás faltan muchísimas cosas vale ahí no tengo cómics y por supuesto que falta manga anime películas faltan muchos más videojuegos que están no están puestos aquí ni de coña todos el problema del sitio y más aún ahora que ahora estoy intentando vender un par de cosas por conseguir un poquito de dinero que me hace falta urgentemente pues bien ya sabéis que hace tiempo hicimos una una review bastante extensa tanto del coleccionable de batman como el coleccionable de spiderman de marvel que venían estatuas bustos de superhéroes y ya iba siendo hora que yo comenzara con con este un box pues ya sabéis que me apunté a esta colección estoy hablando extensamente en el canal de garudet fix comics y cine y la verdad que no me arrepiento haberlo comprado me gustó muchísimo la calidad del cómic de la cortada del color de la tinta el papel la verdad que estoy muy muy contento con esta adquisición y quería enseñar un poquito del producto y que sirva este también este vídeo de pistoles pistoletazo de salida para la serie de vídeos que tenía pensado para esta esta colección como podés ver el libro venía muy bien presentado su caja que me encanta con ese dibujo grandísimo y aparte la parte posterior venía toda la información de la colección lo que sí no me gustó que no te decía ningún lado la lista de ese de cómics que iba a ver en la colección las tuve que buscar por internet ya no me acuerdo ni dónde está pero la verdad que era era interesante creo que también la comentamos en el vídeo es decir con mi cine donde lo vimos y muy muy contento aunque en un principio me quedé descolocado que hubiera tantísimos folletos y parecían todos repetidos y no no es así os explico primero tiene un folleto que creo que es este que es para aplicarte el tema de la colección que la verdad que está muy bien el precio a mí me ha gustado mucho y aparte por un poco más te daba la colección de la caída del murciélago que son cuatro tomos muy gordos y creo que merece la pena por lo tanto yo también me he suscrito y no recuerdo en qué entrega viene el primero viene la entrega 5 o sea enero febrero marzo abril en mayo si no me equivoco llegará ese tomo me hace muchísima ilusión por lo tanto vendrán tres cómics y está muy muy bien bueno esto es anunciando el tema de la colección esta que por un euro 50 más por entrega que te viene ese tomo me parece muy interesante luego viene otro folleto que es este más extenso que te explica parte también de la colección pero en este caso de los tres uno es para reservarlo en el kiosco eso no lo sabía yo está muy bien por siempre tener una papelería o algo cerca escribir los datos y él lo recibe en vez de vosotros una forma muy interesante de comprar los cómics para ir a la papelería tener ese mono ha venido el número tal si toma aquí lo tiene o sea me parece interesante y curioso las cosas que vienen en la entrega la entrega número 15 viene el blog con la entrega 25 viene el fácil mil de detectives número cómic número 27 con la entrega 35 viene una tasa y con la entrega 45 tu libro personalizado regreso el caballero oscuro últimas cruzadas bueno aquí lo estáis viendo a ver si luego le hago una toma más cercana para ponerlo aquí en cámara la verdad que está muy muy bien rellena todos los gastos y esto de hecho en caso de pedirlo por fascículo luego tenemos el formato de pedirlo por correo que es como yo lo he hecho que me va a llegar a mí a mi casa y la verdad es súper contento con esta vez con esta iniciativa y viene exactamente igual sea el formato con las distintas cosas el libro 3 hasta batman robin parte 2 vendría gratis si lo haces así y aparte pues vienen todos los mismos regalos los cuatro tomos de la muerte de la caída del murciélago por 1.50 exactamente igual y en la segunda entrega viene el notebook por sólo 8.99 o sea que lo adelanta hay un cambio de orden más por aquí tú no te pude y barman y superman fácil mil de detectives con mi 27 lo otro más creo que será igual supongo también interesante saber para aquellos que no estáis siempre disponible en casa y demás que podéis tener la opción para recogerlo en la oficina de correo cosa que se agradece también mucho si tenemos una oficina cerca y preferir ese método la verdad que está muy bien y la comunicación con salvar ha sido hasta la fecha fluida y muy rápida espero no tener ninguna incidencia y si la tengo que me la puedan solucionar pero por ahora estoy muy contento con todo la comunicación genial incluso a la hora de cambiar los datos bancarios no son rápidos no ha habido ningún problema y este cómic para mí es una pasada o sea hasta barman robin como ya estáis viendo tiene aquí un acabado gris de ilustración que me encanta gris y negro la calidad del color todo es una auténtica pasada y este cómic me llevé un susto pero bueno me llevé un susto que se quedó el susto que hay un desplegable de la paz cueva yo creo que era este de aquí no ves a ver si lo encuentro un segundo aquí lo tengo desplegable vamos a ver lo estáis viendo mega desplegable de la paz cueva muy guapo yo me asusté pensaba que las páginas venían pegar porque ya me ha pasado en algunas que otras entregas que no habían cortado bien la máquina las hojas y me comió el cómic mal espero no llevarme ninguna sorpresa con esta colección de verdad porque vaya a tener la suerte que he tenido yo siempre y nada muy muy contento ya lo he dicho y la idea que yo tengo es que conforme me vayan llegando los fascículos a hacer review de cada uno de los cómics de lo que a mí personalmente me parece ya lo adelanto de aquí que yo con dc la experiencia que tengo es cuando pequeño superman junto a spiderman con mi hermano y luego ya de adultos pues las películas de superman las películas antiguas de batman la serie de batman de dibujitos de los 90 sobre todo algunas otras cosas que he leído pero sobre algún cómic suelto y ya así en los últimos años pues muchos cómics que me ha ido pasando grudez y sobre todo películas animadas y la serie de la liga de la justicia y la joven liga de la justicia y algunos que otros va vale para que me intentáis he estado leyendo revirs que me está encantando y por supuesto sigo la serie de flash y demás que también me tienen muy bueno la serie de dc en general que me tienen muy muy enganchado tanto flash como super que las que más en verdad si las que más y la verdad que me me llena muchísimo el poder estar aquí con vosotros compartiendo eso descubriendo dc creando que mis propias opiniones que eso es lo importante y por supuesto escuchando también opinibles de otros de vosotros de vuestras experiencias de los cómics será muy interesante ver cómo a lo mejor con un aspecto por desconocer ciertas cosas puedo tener una opinión completamente distinta a otras personas que hay aquí en el mundillo y eso va a ser interesante descubrir junto a mí pues distintos cómics aparte que quizás quizás pues hable también de algunas colecciones que yo tenga ya antiguas algunos cómics que yo haya leído y quizás de unos campos donde me maneje mejor como puede ser más venido vernos para compartir también con vosotros opiniones pero obviamente esto me hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros esta experiencia y cada vez que se empieza algo nuevo y se va descubriendo algo nuevo siempre siempre es emocionante y a mí eso me encanta por lo tanto gente en serio de verdad muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por animarme a hacer estos vídeos por preguntar cuándo lo iba a hacer os lo agradezco un montón y espero que poco a poco vaya creciendo esta esta pequeña familia y por supuesto todos vosotros bienvenidos a mi cuarto al cuarto de rock rock ya sólo me queda pediros lo de siempre darle un buen me gusta al vídeo para que gane posiciones en youtube compartirlo para poder llegar más gente y crecer que somos casi 300 personas más somos muy poquitos todavía y por supuesto no olvidarse de comentar me encanta leer vuestros comentarios contrastar opiniones y compartirlas con vosotros por lo tanto nos vemos en el siguiente vídeo que ya será la entrega primera de este coleccionable primer envío vale este es el primer número pero me refiero al primer envío para que no haya confusión muchísimas gracias y hasta la próxima y pronto la review de al estar batman lo que no sé si hacerla junto esperarme que me llegue el número la parte 2 no lo sé vosotros preferís ver la suelta o ya con el número 2 en mano las dos juntas comentándolo y 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